¡Suscríbete al canal! Además el videojuego contará con marcadores y elementos gráficos oficiales de la competición doméstica, así como 200 nuevos rostros escaneados de futbolistas. ¡Suscríbete al canal! En este videojuego los aficionados a la acción van a tener oportunidad de recorrer 7 escenarios de película mientras combaten a los zombies. 3 juegos de hacer trailer de Sunbeard Symphony Música, naturaleza, aventura y plataforma se combinan para ofrecer al público Sunbeard Symphony, un nuevo videojuego a lanzar en 2019 para PC que narra el viaje de descubrimiento de un pajarito obligado a abandonar su nido tras la desaparición de sus padres. El jugador de Sunbeard Symphony sí debe acompañar a este alegre pájaro mientras revolotea y no para decantar en una mecánica que será necesaria para avanzar en la aventura. 3 juegos de un cancelar 0-0-1-24 Configuración desactivado HDHQS de LOL El trailer de Call of Duty Black Ops 4 El trailer de Call of Duty Black Ops 4 3 juegos de ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar próximamente la liga Una experiencia definitiva en FIFA 19 3 juegos 0-55 Te hacer trailer de Dead Living Zombies Tercer DLC de Far Cry 5 3 juegos 0-41 Te hacer trailer de Sunbeard Symphony 3 juegos 0-43 Video de Hitman 2 Como ser Hitman Inmersión 3 juegos 1 26 Raid Ming Inferno es el nuevo evento de For Honor 3 juegos 1 7 Trailer de Rogue Redemption Lanzamiento en consolas 3 juegos 1 2 Intensos combates en The Quiet Man Trailer 3 juegos 0-38 Silence Ring The Best Trailer cinemático de The Quiet Man 3 juegos 0-47 Maverick El nuevo agente atacante de Rainbow Six Siege 3 juegos 0-33 Ambus of Sun Ren Let's Play The Total War The Kingdoms 3 juegos 9 34 trailer The Messenger fecha su lanzamiento en PC Sui 3 juegos 1-31 Trailer de Omen of Sorrow Ya hay fecha de lanzamiento 3 juegos 1-23 Aumenta la emoción Tercer trailer Gameplay The F1 2018 3 juegos 1-4 Diablo 3 Eternal Collection Se presenta para Nintendo Switch 3 juegos 1-17 Trailer Gameplay The Generation Zero 3 juegos 3-22 Storm Divers Adelanta su presencia en la Gamescon 2018 3 juegos 0-20 Siguiente el trailer de Call of Duty Black Ops 4 Video de 3 juegos Hace unas semanas dos gamers vimos una verdadera novela, pues Douglas Martin, mejor conocido como Censor, se volvió noticia por terminar con su novia para dedicarse por completo a Call of Duty, y así, volverse campeón. A través de redes sociales llovieron todo tipo de comentarios, unos a favor y otros en contra, y justo cuando parecía que todo estaba calmándose, vuelven a ser noticia, pues el jugador fracasó en la búsqueda del campeonato, y su exnovia le mandó una indirecta que seguro le dolió en lo más profundo del corazón. Este fin de semana, Complex City, equipo al cual pertenece Douglas, fue eliminado del CWL Championship al enfrentarse al conjunto Red Reserve en el tercer día de la competencia, y como era de esperarse, los memes no tardaron en aparecer, pues los planes de Censor se vieron frustrados. Imagen, vía Twitter. Poco tiempo después, Janet García, la ex novia del jugador, hizo una publicación a través de su cuenta de Twitter que generó miles de reacciones, pues retuiteó una, fotografía en la cual aparece Justin Fargo, quien se coronó campeón del torneo junto a su equipo Evil Geniuses, dando un beso a su novia poco tiempo después de recibir el premio. Gracias por ver el video.